Si estás escuchando o viendo este clip, es porque no estás suscrito a mi Patreon. Si quieres disfrutar de este episodio completo, suscríbete a patreon.com slash bla 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 podcast. Pero mientras tanto, disfruta de este fragmento. Entonces viene con todo. El nivel uno es la persona que cree en las teorías conspirativas, como ya les dije, más mainstream, las más populares. Ejemplo, el mismo Pizzagate, muy popular, llegó a los medios, todo el mundo la conoce, en fin. Las vacunas, pero no la gente que tiene dudas con las vacunas, sino ya esto que las vacunas son pajodete y todo un peo. O sea que hay toda una vaina rara ahí. Área 51, que tienen los marcianos, lo hemos hablado aquí en el programa cantidad de veces. Ya se sabe que están los marcianos en este momento, en el Área 51, con las nalgas abiertas. Los están examinando. Que el marciano dice, pero ¿hasta cuándo voy a estar con las nalgas abiertas? Llegué en el año 61. Hasta que el presidente dé la orden presidencial de que se te cierran las nalgas. Y el marciano dice, bueno, pero la puedo solicitar, ¿no? Porque usted es secreto, usted está aquí callado. Si el presidente se entera lo que tú quieres, bueno, quizás, pero no creemos. El aterrizaje en la luna, también, los que creen que todo eso es falso. Y acupuntura, decía. Que yo pensaba que la acupuntura sí tenía como algún tipo de respaldo científico. Pero por lo visto, no, la acupuntura parece que es pura locura, ¿no? Según dice esta infografía de Reddit. Entonces, la conclusión con el primer nivel es que si usted está aquí, usted está como en el nivel más amateur de la teoría conspirativa. O sea, usted solo conoce los grandes hits. ¿Sabes que eso es muy clásico? Que uno conoce una banda que uno desconoce. Es una banda en la que uno solo sabe, ah, es el de la... Esa, ¿no? ¿Sí? No es ese. Andrea Bocelli. En fin. Nivel 2. Esta es gente que cree también teorías conspirativas que son bastante pop, bastante conocidas en general, pero ya como un poquito más complejas, ¿no? Anoté aquí algunos ejemplos y una de ellas es una llamada, no la conocía. El código McFly. Que el código McFly es gente que cree que en las películas de Volver al Futuro hay unos códigos que pronosticaron sucesos como la caída de las Torres Gemelas. A ese nivel, ¿no? Que cuando Marty McFly va corriendo y atrás se ve que hay un reloj, en ese reloj dice justo la hora en la que el primer avión... Ese tipo de cuestión, ¿no? Esto es gente básicamente fanática de la película. Que la vio tanto, y tanto, y la vio en DVD, y la vio en VHS, y la vio en Blu-ray, y no para, y dale, y dale, y dale. Entonces se volvieron locos y ya empezaron a conectar unas vainas que, señor, ya deje de ver Jurassic Park. Lo que iba a decir, ve a Jurassic Park, cámbiese, refresque, la pase a otra. Que por cierto se viene una Jurassic Park pendientísimo de verla. Yo las he visto toditas las de Jurassic Park. También lo he dicho aquí mil veces. Yo critico las franquicias de Hollywood por ser aburridas y repetitivas. Y una pérdida de tiempo, pero las veo todas porque también son divertidas en algún aventurero. ¡Epa! El dinosaurio. Sí valió la pena. Entonces, el proyecto Blue Beam. Este me pareció muy interesante porque es un escrito del canadiense Serge Monast. Y este es un escrito que básicamente dice que la NASA, junto a la ONU, están intentando... Escuchen esto porque esto va a conectar con muchísimas cosas de las cuales ya hemos hablado. La NASA, junto a la ONU, están intentando implementar una nueva religión, una religión New Age, nueva era, con el anticristo a su cabeza para empezar, escuchen bien, el nuevo orden mundial. El famoso nuevo orden mundial aquí aparece una vez más que, de nuevo, el nuevo orden mundial es estas cosas que mucha gente dice, pero como que nadie desarrolla, ¿sabes? Tú de repente dices algo y te dicen, ese es el nuevo orden mundial, hermano, es eso. Y uno dice, ah, ¿pero qué es eso? Bueno, el nuevo orden mundial está implementado de pie a cabeza. Ajá, ¿pero qué es? El nuevo orden mundial es el nuevo orden mundial. Nadie sabe qué es el nuevo orden mundial. El nuevo orden mundial es el anticristo. Siempre es el anticristo. Entonces ya cómo llega, ya ahí cada quien elige cómo, pero bueno, es el anticristo siempre. Pero después denunciaron, este tipo escribió esto del proyecto Blue Beam. En 1994 y después denunciaron que es igualito, que las cosas más importantes del libro de él son muy similares a una trama de un episodio de Star Trek. La serie esta de la galaxia y toda la cuestión. Entonces, bueno, para que vean que, obvio también, ustedes ven al carajo, entonces está todo el día viendo Star Trek y dice, ahí la tengo. Y que es interesante, porque fíjense que antes, si tú eras del tipo de personalidad conspiranoica y a ti te interesaba algún tipo de temilla y que era raro y tal, tú tenías que ir a una librería y comprarte un libro y sentarte en tu casa, prepararte un café y decir, bueno, y informarte sobre tu locura, ¿no? O sea, era todo un proceso como mucho más lento, ¿no? Con mucho más trabajo, mucha más investigación dentro de la desinformación. Ahorita no, ahorita con el internet estás a una tarde de volverte loco. O sea, si tú tienes ese tipo de personalidad y entras en un loop de esos de YouTube, de videos conspiranoicos, o sea, en cuatro horas que te eches una sentada, terminas creyendo que tu esposa es una cucaracha o es un caracol, es un extraterrestre, se le metió, se le metió, es como un molusco y la domina. Pero no es ella, no es ella. Es por eso que nos estamos cogiendo, porque se le metió el molusco del espacio. ¿Qué es eso, señor? Entonces, otra teoría que me pareció fantástica es que el espacio es falso. Esta, evidentemente, es el nivel superior de la gente que cree que la Tierra es plana. O sea, que bueno, ya, eso es, la gente que se ladilla de, ya, ya la Tierra es plana, ya vi demasiado video de YouTube, ya ya sé que la Tierra es plana. ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? El espacio es falso, evidentemente. Entonces, este tipo de teoría conspirativa son las que a mí me arrechan porque ya son esas que son tan, tan gigantes que ni siquiera tienen como un efecto en tu vida del día a día. O sea, es como que una mentirota ya, sin sentido, y es como que, ¿en qué me afecta? O sea, no, que el espacio es falso. Ajá, y, o sea, es como que no, el sol es falso. El sol no es una estrella, es una lamparota. O sea, me vale verga, o sea, igual voy a tener que pagar la renta este mes. Sea una lamparota, sea un sol, me pone histérico. En fin, este, otra en la que creen, las del nivel 2, son los sucubos, que los sucubos, que ya lo hablamos en el episodio que, con, con Nanutria y José Rafael, creo que fue. Que el sucubos es el fantasma que no te asusta, sino que te coge. Con lo cual aprovecho para lanzar una pregunta prácticamente filosófica. Y la pregunta es, si te ponen a elegir entre un fantasma de estos que te persigue y te quiere matar y te quiere joder, y un fantasma que solo te quiere coger, ¿tú qué eliges? Les dejo esa pregunta para la reflexión en familia. Otra, del nivel 3, o vamos al nivel 3, mejor dicho. Estas ya son el tipo de teorías conspirativas que, si te pones a explicarlas en una reunión, la gente se va a quedar como que, así, como que... Mira, ¿te vas a servir otro ROM? Ya. O sea, no te miran más nunca en toda la noche. La primera de la cual les voy a hablar, la comentamos aquí en el programa, el basilisco de Rocco. Una de mis favoritas que, para quien no la haya escuchado, quien no haya escuchado ese episodio, es la de esta que existe esta superinteligencia artificial en el futuro, que va a ser tan vengativa en el sentido de promover su... lo buena que ella es para la humanidad, que va a inventar el viaje en el tiempo, para viajar al pasado, para matar a toda la gente que, por no aportar en su creación, hicieron que su aparición en el futuro fuera más tardía. Entonces, es como que si tú no estás ya trabajando en la inteligencia artificial, en este momento, y estás consciente de esto, porque esto es lo bello de esta teoría conspirativa, es que tú solo puedes ser víctima de ella cuando eres consciente de que no estás haciendo nada para que esta superinteligencia exista. Exquisita, me encanta. Esta me pareció una verdadera exquisitez. Es que... y pensar que esto es apenas el nivel 3. Así que ya se pueden imaginar las locuras que hay en los niveles posteriores. Esta es que Hitler escapó al centro de la Tierra. O sea, porque... Habían teorías de que Hitler se había ido, junto con muchos nazis que sí se fueron, a Buenos Aires, en Argentina. Que... Siento que por alguna razón tiene todo el sentido del mundo. Porque si Hitler ya está en esa reunión, en la que está con... los tres huevones que quedan ahí con él, le dicen, no, Führer, ya, ya de verdad, nos tenemos que ir, no podemos más. No, más suicida, no se suicida. Ese universo paralelo en el que le quitan el revólver, ¡Pim! Pega el tiro. ¿Qué hice? ¿Qué hice? No, en alemán. Este, lo calma su asistente, venga tal, no sé qué. Führer, se lo llevan, ¿no? Y le dicen, Führer, tiene que elegir a dónde nos vamos. Tiene que ser Latinoamérica, eso sí. O sea, no, pero no se puede... No se puede Francia. No, Führer, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Latinoamérica? Y nada, se va a tener que pintar como el pelo de rubio, quitarse ese bigote incoherentísimo, este, y nada, y nos vamos para allá. Entonces, si tú le pones a Hitler en la mesa, ¿qué ciudad de Latinoamérica él quiere elegir? Yo te puedo, apuesto mi vida en que Hitler no elige Barranquilla, Hitler no elige Ciudad Bolívar, Hitler no elige Caracas, Hitler no elige Maracaibo, Hitler no elige Lima, ni Quito, Hitler no elige Río Janeiro, ni de Vaina, Hitler elige Buenos Aires. Y no lo digo por nada malo respecto a Buenos Aires, ni que se entienda como que no, pero después me la vibro. No, no, es porque simplemente allá hay más gente blanca y Hitler ahí. Igual Hitler, con lo mierda y racista que era, se muere del asco con los rubios argentinos, ni los entendería. Pero bueno, ya eso es otro tema. Harina de otro costal, ¿no? Qué raro Hitler en Argentina, ¿no? Sentado por ahí los argentinos. ¿Qué haces, Hitler? ¿Qué haces? ¿Te sentás ahí, Hitler? Seguimos. Eh... 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 Eh...